Bienvenidos a todos a la Maratón de Asesoramiento para Emprendedores. Estamos próximos a que comience la charla Empresas del Futuro, cómo enfrentar los desafíos que vendrán con hechos. Nos van a brindar esta charla Germán Vizchiarelli Acosta y Santiago Echazu. Antes de comenzar, les recuerdo a los asistentes que tienen el chat habilitado para dejar todas sus consultas y comentarios, y los expositores en este caso van a estar respondiendo las preguntas al finalizar. Así que bueno, Germán, Santiago, están por allí. Acá estamos, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo les va? Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos a este espacio tanto para Santi como para mí es un placer estar, y un poco lo que pensamos es una charla casi debate, en donde les vamos a contar un poco hacia dónde creemos que va el liderazgo. Primero que todo, les vamos a contar qué es paisano, que lo va a contar Santi, porque él es el creador, es el alma de paisanos, para que entiendan por qué elegimos este tema y por qué vamos a hablar de esto. Santi, ¿querés contar un poco de qué se trata paisanos y cuál es la visión para después desarrollar lo que vamos a hablar? Dale, a ver, para arrancar contamos un poco que paisanos es un estudio que se dedica a diseñar y desarrollar experiencias de consumo digitales, donde desde un principio siempre tuvimos muy en claro que el talento es el eje y el foco de cualquier acción que hagamos. Mucho más allá de ser una empresa que tenga muchas cuentas o que tenga una repercusión en el mercado importante, siempre creímos que para nosotros los fundacionales es la gente que trabaja con nosotros. No solamente los paisanos, como le decimos nosotros, sino también todo nuestro ecosistema que nos va rodeando. Proveedores, clientes, aliados, socios que se van sumando en el tiempo, siempre vimos que teníamos que tener muy en claro y muy alineada una visión de trabajo en conjunto y colaborativo. Somos muy de la generación del código abierto, donde un poco la filosofía lo que busca es que haya una idea disparadora, pero que toda una comunidad lo retroalimente y lo haga crecer de una manera mucho más rápida y escalable. Sobre todo, siempre pensamos que muchas cabezas piensan mejor que una sola. Entonces, siempre el foco de nuestra estructura, de nuestra cultura, de nuestro sueño, un poco al principio, fue crear un ecosistema donde la gente sea feliz, esté inspirada y sobre todo pueda cumplir con sus objetivos de laburo, sobre todo, ¿no? Que es lo que hacemos y obviamente que eso, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos hoy en día, que es casi 24-7, lo disfruten un montón. Así que, Paisano, se trata un poquitito de esto. Cuando hicimos la intro, antes de contarles esto, porque un poco lo que a mí me pasó cuando empezamos a... nos conocimos y empezamos a hacer un proceso juntos con Santi, nos dimos cuenta que muchas empresas necesitaban tener esta voz y empezar a entender cómo funcionan los ecosistemas digitales y qué es lo que está pasando con la cultura y los recursos humanos y demás, y como coincidimos un poco bastante en la visión de cómo es el futuro de esto, nos pareció que era un tema muy interesante para contarles cosas para que se lleguen disparadores. Y los disparadores, la realidad es que un poco la idea es darles los disparadores, abrir, y si alguno quiere preguntar, vía chat puede preguntar y después vamos respondiendo. Lo primero que tenemos como primer disparador es esta cosa del líder que antes era central y que ocupaba todo el rol importante, correrlo y hacer una cosa descentralizada. Que ahí, Santi, contar un poco vos el proceso que viviste y cómo lo ves vos a eso para que la gente entienda esta cosa del nuevo liderazgo, que es algo de romper un poco el status quo. Bien. Ya he hecho el ticket de líder es un poco raro en mi forma de ver las cosas. Yo creo que, a ver, estamos acelerando cada vez más este concepto de descentralización. Lo estamos viendo en todos lados. Lo estamos viendo en las plataformas que usamos para tomar un taxi hasta las monedas que se están creando. O sea, ya no hay el mundo que viene, sobre todo nuestra generación y las generaciones que vienen, no contemplan... Un gran foco de cuestiones generales, ¿no? Y esto está impactando también en las estructuras organizacionales. ¿En qué sentido? Todas las empresas que hoy conocemos que nos gustan, fueron un emprendimiento, y esos emprendimientos fueron porque hubo un equipo que los llevó adelante. ¿Fueron o son, no? Porque también siguen siendo. Pero llega un momento donde esa capacidad de emprender, esa capacidad de empujar una idea, un sueño, un proyecto, termina siendo que crezca, y que requiera diferentes habilidades. Habilidades dentro de lo que es los objetivos que se tienen como equipo. Entonces, cuando hablamos un poco de descentralizar el liderazgo, para nosotros fue muy importante aprender a entender que las habilidades que tiene uno para llevar adelante un equipo son muy importantes, siempre y cuando tengamos la humildad suficiente para saber estar en el lugar que nos corresponde, en el momento que nos corresponde. Y ahí, Santi, cuando decís la humildad, la humildad es algo que también tiene que ver con el aprender a delegar, ¿no? Que muchos emprendedores, como bien decís, todos empiezan con una pyme, muchas veces uno no se hace cargo de que hay gente que es mejor que uno para hacer algo, y que uno como dueño se tiene que correr. Y me parece que está bueno como mensaje también contarlo. Yo le digo en Joda, de puertas para adentro, el síndrome de Estocolmo del emprendedor. Es como que te quedás preso de ser el único solucionador de las cosas, y cuando te das cuenta que esa confianza que generás a la hora de elegir a alguien que tome la aposta de algún hito, hace que las cosas se usan más rápido, lo que termina siendo es que se empiecen a crear nuevos líderes. O sea, ¿qué es un líder? Es la gente, es al que sigue la gente, no es el que empieza algo. Entonces, cuando uno delega una tarea en un equipo, o en una persona para que lleve adelante ese equipo, tiene que saber delegar ese pedacito de liderazgo en esas personas. Que no es delegar, a veces se lo ganan autónomamente. Muchas veces, cuando hablamos de lo contrario, de centralizar el liderazgo, son ese tipo de personas que por ahí buscan tener la última palabra en todo. Y creo que cuando uno entiende que puede tener una opinión, pero que esa opinión se retroalimenta de un montón de opiniones, no solamente de esos líderes, sino de los equipos de trabajo, hacen que esa descentralización del liderazgo pase de una opinión a una decisión colectiva. Entonces, cuando hablamos de tomar decisiones descentralizadas, hablamos de eso, de escuchar y decidir en conjunto, teniendo en cuenta que va a haber personas que opinen distinto, pero que van a ayudar a que esa decisión que se toma sea mucho más nutrida por diferentes mindsets. Muchas veces me dieron una analogía que estaba muy buena, que era que las decisiones son como un conejo blanco que está en el medio de la mesa, pero que cada uno opina mirándola con anteojos de diferentes colores. Entonces viene uno y dice, che, ¿qué color es este conejo? Y el que tiene anteojos rojos va a decir que es un conejo rojo, y el que tiene anteojos verdes va a decir que es un conejo verde. Entonces, cuando todos tenemos la posibilidad de poder sacarnos esos anteojos y ver que el conejo es blanco realmente, es cuando empieza a salir de uno esa decisión, y lo que termina pasando es que se autolideran las decisiones porque es colectiva la decisión, no es unitario, no es que alguien dice hay que hacer un conejo blanco y todos se ponen en los mismos anteojos, sino que se busca en conjunto a partir de los distintos puntos de vista y se llevan adelante las diferentes acciones. Y es un poco lo que estamos fomentando hoy dentro de lo que es nuestro equipo. Y hay algo ahí, que hace un tiempo, yo soy hijo de emprendedores, y la gente con la que trabajaba mi familia hablaba de que la empresa era una gran familia. Y yo, hoy, que dirijo mi propia empresa, y a vos te pasa lo mismo, la realidad es que, más allá del concepto de familia, las empresas son grandes equipos, que tienen que aprender a moverse independientemente, más allá del afecto, ¿no? Y hay un poco de esto de la cultura y el aprendizaje, que la palabra cultura, nosotros trajimos esto porque entendemos que no todas las categorías, o no todos los emprendedores, están viendo los conceptos de cultura o del liderazgo, y un poco es explicarles o ayudarles a poder evaluar cómo traer la cultura a sus empresas, ¿no? Y hay algo acá que nosotros, tanto Santiago en su empresa como yo en la mía, tenemos, y voy a contar una anécdota que tiene que ver con la empresa de Santi, que es reconocer al otro, ¿no? Y que la gente que forma parte de nuestras compañías, se le da el reconocimiento por lo hecho, y el reconocimiento también por lo que están intentando hacer. Y hay algo de esto que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Que se lee igual de atrás para adelante la palabra, y hace poco en LinkedIn una de las chicas, una de las paisanas, posteó que Santi la felicitó por cómo había hablado en inglés, no me acuerdo el nombre de la chica, Santi, ayúdame, pero... Denchu. Denchu. Cómo Denchu había hablado en inglés en una reunión cuando ella estaba nerviosa porque su inglés era pésimo. Y me parece que si uno como líder reconoce que estuvo bien, ella se va a animar a mejorar también, ¿no? Y es un poco eso. No sé, Santi, ¿cómo lo ves vos a esto? Y llévense el concepto de reconocer, porque es algo que es espectacular. Sí. La historia estuvo buena. Fue normalmente cuando... Te escribe un cliente, te escribe para levantarte una alerta, en este caso fue para decirme que... cómo brilló el equipo en una reunión y obviamente ese reconocimiento fue hacia la empresa. Pero la realidad es que el equipo que estaba llevando adelante ese proceso, a mí me gusta que le lleguen esos mimos, porque son mimos que la gente te da y son mimos porque hicimos algo bien como equipo. Entonces automáticamente me nació hacerle llegar ese mensaje de felicitaciones por el laburazo que habían hecho. Ahora... Pero esto de reconocer y cultura está muy... A ver, la cultura es algo que uno no puede fabricar, es algo que se da orgánicamente. O sea, todas las sociedades van generando una cultura y la cultura es colectiva y empieza a generar sus propias herramientas. Y un poco la cultura del reconocimiento es algo que es natural en nosotros. Ese aplauso, esa palmadada espalda, ese reconocimiento. No solamente las cosas buenas, también hay que reconocer que uno hace... Por ahí puede mejorar otra cosa y es muy importante hacerlo. Muchas veces queda en el uno a uno ese reconocimiento, pero está muy bien, está muy bien cuando ese reconocimiento trasciende y deja un aprendizaje para el equipo. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a reconocer basándose en los valores que tiene un equipo, es cuando se asientan esos valores y empiezan a largar enseñanzas para el resto de las personas y termina automáticamente creciendo orgánicamente y no tenés que estar haciendo tanto foco en subir en LinkedIn lo copada, que es una cultura, además. Sino que es algo que termina sintiéndose sin la necesidad de comunicarlo y termina dejando aprendizajes, enseñanzas para que todos aprendamos de las experiencias que se van teniendo como equipo. Ahí hay algo de... Ahora hay una pregunta que ahora la vamos a responder de Mariana. que esto que decís de reconocer nosotros lo pusimos en la presentación porque hay algo de los pequeños logros de la persona que la pandemia y la virtualidad hizo que todo sea mucho más frío. Y nosotros, un poco la idea que tuvimos con Santi de hacer este encuentro, que podríamos haber hecho otras cosas, pero la verdad es que fuimos algo mucho más holístico, es ayudarlos, que si ustedes tienen un equipo, se den cuenta de lo valioso que es el equipo y los ayuden a que se empoderen. Acá hay una pregunta de Mariana que dice ¿Cómo es el proceso de selección de las personas del capital humano? Y alguien dice que falta reconocimiento de las empresas actualmente. Sí, falta reconocimiento y la idea es tratar de lograr que pase el reconocimiento. El proceso de la selección de capital humano, en el caso de Conamor, que es una empresa más chica de que Paisanos, yo busco un equipo diverso y buscamos todo el tiempo tener diversidad de opiniones y buscamos, es un equipo en donde yo intento tener distintas posturas y distintas ideologías y distintos formatos de personalidades para poder aportar valor y construir desde un lugar mucho más rico. En el caso de Santi, hay un laburo mucho más grande que es, nada, Santi, contó un poco si querés cómo es el trabajo de Mar, el trabajo de la cultura, cómo hacen todo el hunting, porque es muy interesante. Mar es la mamá de la cultura de Paisanos, es una fenómena, igual que Facu, Facu es un amigo que hace muchos años tomó la decisión de fundar Paisanos y hoy es el guardián de esa cultura. Todo lo que es el proceso de onboarding, de que alguien entre al equipo, está con mucho foco en el talento y en la cultura. El equipo de ellos no es de people, no es de recursos humanos, nosotros les dijimos que es un equipo de talento y cultura y tiene varias etapas. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a una comunidad nueva, Paisanos, yo lo veo como una comunidad, tiene que tener ciertas habilidades blandas o indicios de tenerlas para que pueda aceitarse muy rápidamente al equipo. O sea, más allá del talento laboral o los conocimientos que tengan en el puesto que se está buscando, nosotros hacemos varios check-ins técnicos, pero la decisión final se dan por un feed cultural. No sé si escucharon alguna vez esa frase, pero buscamos que esa persona que entre sea una persona con la que nos podríamos comer un asado de tomar una cerveza. Hicimos de todo tipo de cosas, desde que la entreviste el equipo, desde que la entrevistemos nosotros, pero siempre vamos con un objetivo muy claro a esas reuniones, que es validar que más allá de que tengan una especialización técnica, se adapten muy rápido al ecosistema que estamos creando como equipo. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra a un equipo y no comparte los mismos valores, no solamente hace que esa cultura empiece a desgastarse, sino que esa persona que entra no lo disfruta. Y nosotros necesitamos hacer del disfrute y de la pasión algo que esté totalmente en el cotidiano de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque hacemos un trabajo que es muy creativo, pero al mismo tiempo prescinde del ego. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para generar soluciones para terceros. Entonces, que esa motivación, esa cultura, esa pasión con la que nosotros encaramos los proyectos se lleva adelante con humildad, se lleva adelante con honestidad, se lleva adelante con un montón de habilidades que vienen en las personas naturalmente, hacen que el equipo crezca y se nutra cada vez más entre sí. Volvemos al ejemplo del código abierto. Todas las personas que participan en un proyecto open source aportan valor. Y nosotros lo que buscamos es que cuando una persona entre el equipo no solamente aporte valor a la empresa, sino que el aporte valor al equipo. Que ese equipo buscamos constantemente que sea un equipo feliz, que sea un equipo motivado y que sea un equipo que esté enamorado de lo que está haciendo. Entonces, en el proceso de onboarding, nosotros ya vamos detectando que culturalmente esas personas estén alineadas con nuestro propósito. Porque cuando uno trabaja en una empresa se está sumando un propósito. Porque no solamente el propósito de una empresa es tener rentabilidad, sino todos tenemos el sueño de cambiar la realidad de las personas. Y cuando eso se empuja entre más, más, más personas, no sé si el camino es más corto, pero se lleva mejor, es más lindo, tiene más onda. Entonces, es muy importante para nosotros que esa cultura esté desde el día cero. Totalmente de acuerdo. Acá hay alguien que no dice el nombre porque hay un número y cuenta que trabajó en la administración pública y nunca lo reconocieron y que hoy está como saltando a emprender algo y nada, y nunca mejor la frase de Kofi Annan de nunca ser demasiado joven para ser un líder, ¿no? como hay algo en donde uno emprende todo el tiempo. O sea, de hecho, hay algo y de hecho hay algo que nos pasó con Santiago, digo, yo soy proveedor de paisanos, trabajamos juntos como equipo, que es un poco lo que dice él, incluso se traslada a los proveedores porque la realidad es que uno cuando se junta con alguien tiene que coincidir, tiene que haber un match inmediato en el espíritu, ¿no? Y hay algo en donde tiene que ser lo más parejo posible, y lo más fácil posible para trabajar. Voy a seguir. Es que la cultura es un lenguaje, si se juntan un chino y un español a hablar no se van a entender, y lo mismo pasa con la cultura, si no vibramos en la misma sintonía no pasan las cosas naturalmente. Y acá hay algo que tanto Santi como yo hay algo que por ahí cuando hicimos esta presentación en un montón de cosas es como si habláramos los dos lo mismo. Hay algo donde hoy la distancia hace 10 o 15 años el jefe era el que sabía todo y era el que íbamos a consultar y hoy las distancias entre los líderes y la gente que rodea ese liderazgo son mucho más chicas porque los nuevos líderes o los nuevos dueños quieren que así sea. Y me parece que lo pusimos porque también es sacarles si ustedes son emprendedores sacarles la presión de que ustedes tienen que tener la última respuesta. No sé Santi cómo lo querés ampliar a esto pero esto de ayudarlos a que ustedes entiendan que ser dueño no los hace ser los últimos en responder y el tener la última palabra. Muchas veces pasa que alguien resuelve mejor que nosotros y está bueno no guardarse nada compartir todos los objetivos y compartir toda la idea para que alguien la haga propia. Sí, yo creo que hoy en día mi rol es trabajar para el equipo no el equipo que traje para mí es algo que se dio naturalmente y con respecto a guardarse algo cuando uno ama lo que hace y la apasiona lo que hace te sale naturalmente dar todo dejar la piel en la cancha como dicen entonces todos vimos alguna vez el meme del jefe y el líder que está el jefe sentado arriba del trineo a los lativazos con la gente y el líder que está empujando con el equipo Odioffis ¿no? Odioffis exactamente hoy en día es así es así y yo creo que el hecho de dar no lo hace uno solamente esperando que le vuelva que sea el boomerang famoso sino que uno da porque está entregado al propósito está motivado y siempre cualquier cosa que uno dé termina generando es abono es abono para que crezca la planta sí hay algo acá de cuando uno elige a alguien y por eso traigo al confiar y las habilidades blandas uno elige a alguien sabiendo que va a ser un trabajo que nosotros no estamos dispuestos a hacer o que no sabemos hacer y a veces esta esta situación es una incomodidad para los emprendedores pero es algo que es necesario y de hecho Santi hizo un ejercicio hace un mes dejó de ser CEO de la compañía y ahora tiene otro rol y es espectacular y es liberador yo entiendo que para él debe ser liberador porque hay alguien que está haciendo ese rol y lo está haciendo distinto que él y un poco es esto de las habilidades blandas y de generar la empatía para que el otro se anime a ser mejor y de hecho yo en mi equipo contraté a alguien que no sé debe estar por ahí y le dije me dice nada yo no sé hacer tal cosa bueno nada te voy a enseñar para que vos seas mejor que nosotros haciéndolo y le estamos enseñando y me parece que tomarnos el tiempo como líderes para enseñarle a la gente a hacer mejor su trabajo a ser mejores no porque es un profit como dijo Santi no nos interesa el profit nos interesa que la persona se vaya aprendiendo algo si se va a otro lado sienta que en este lugar pasó algo o sea Santi no sé cómo podemos contar las habilidades blandas para que se lleven herramientas o se lleven alguna data para poder googlear o para poder llevarse algún concepto hay un estudio que se hizo hace un tiempo un estudio sociológico donde analizaron las personas que generaron cambios más disruptivos en la sociedad de hoy en día y lo que llamó mucho la atención es que el 100% de esas personas estaba rodeada de gente que pesaba mucho más la confianza que la capacidad técnica que tenían esas personas cuando uno sabe elegir con quién se rodea y confía en esa gente da por decante que el objetivo en común termine sucediendo y un poco cuando hablamos de habilidades blandas hablamos de eso la habilidad blanda es un poco disparada a partir de la empatía es un poco disparada a partir de la honestidad de la pasión de que uno habla con otra persona y siente que están hablando de lo mismo más allá de las cualidades técnicas o por ahí que sea un buen diseñador o por ahí que sea un gran director de marketing un gran director comercial o un excelente developer cuando uno confía el excelente el termine el hito de excelente se termina dando por el trabajo en equipo o sea y las mejores personas que yo conocí trabajando fueron mejores cuando se entregaron al propósito de ese equipo que estaba desarrollando una tarea por ahí en un test de habilidad técnica eran personas estándar o buenas o regulares pero siempre se terminaba destacando el objetivo final y eso hacía que salga a flote el concepto de habilidad blanda ¿por qué? porque la correlación entre diferentes formas de pensar o diferentes formas de ver un objetivo hacen que se pueda llevar adelante hoy en día sabemos que cualquier cosa que no sepamos la encontramos en Google en Internet en general pero las ganas de aprenderlo y las ganas de llevarlo adelante es lo que hace que una persona sea increíble hay una charla TED que está buenísima que habla que la actitud multiplica por dos habilidad y conocimiento dan un resultado pero si vos le pones actitud multiplica el resultado y esa fórmula para mí es fundamental para la hora de armar un equipo o sea que tenga actitud que tenga actitud es como había hay una anécdota de un libro que me encanta que habla de los Sex Pistols que cuando eligieron a Sid Vicious no sabía tocar el bajo pero lo eligieron porque era el más fanático de los Sex Pistols y terminó comiéndose el escenario el tipo y después de que él entre al equipo terminaron siendo lo que hoy nos acordamos todos pero esa actitud es lo que te hace distinto o sea no hay nada que no hay ningún conocimiento que te haga distinto porque el conocimiento se adquiere constantemente lo único que te va a hacer distinto en la carrera ahora ya que estamos hablando con emprendedores y con gente que está estudiando lo único que por ahí te va a hacer distinto es la actitud que le pongas a las cosas que hagas y eso es habilidad blanda esa habilidad blanda es saber emocionarte saber ponerle garra saber emocionar porque una cosa es saber emocionarte y otra cosa es saber emocionar a la gente y esa es la actitud que multiplica esa habilidad blanda es la que hoy en día se está más buscando en un mundo donde por ahí se automatiza todo lo que se puede en un mundo donde las líneas de montaje son extremistas entonces cuando uno busca una persona para sumarse al equipo busca una persona y las personas estamos hechas de sentimientos estamos hechas de un montón de cosas que son blandas no son tangibles y eso es un poco lo que en el proceso de conocer de encarar algo siempre estamos insistiendo no hagamos nada que no tenga una emoción alrededor y a eso yo le sumo dos palabras que me parece que van de la mano de esta una es alinear porque todo tiene que estar alineado o sea uno tiene que alinear el equipo al propósito que quiere y la otra que es parecida a algo que dijo Santi es el hambre el tener hambre de hacer que es mucho más importante que el saberlo hacer y me parece que está buenísimo el tener hambre de hacer porque hay una sana ambición para construir vamos a seguir y hay algo acá que es clave que es que el sueño colectivo es mucho más grande que el sueño individual y muchas veces a mí que particularmente trabajo con emprendedores me pasa que muchos de mis clientes sueñan cosas pero nunca las llevan a la realidad porque no se la cuentan a nadie y no hacen partícipe a nadie y me parece que un poco hoy es un momento de hacer procesos colectivos y que las marcas sean parte de un montón de gente la suma de voluntades eso es un poco lo que pasa todos los días en la empresa de Santi o lo que pasa un poco en la empresa nuestra hacer que la gente sea parte de nuestro sueño y ir por un propósito mucho más grande que vender lo que vendemos y un poco es eso no sé si querés agregar algo en esto esto es algo cortito porque es un slide pero si querés agregar algo sume nomás sí como dijo alguna vez alguien ahí Jave Dream a ver está buenísimo soñar está buenísimo soñar yo mi sueño siempre fue tener la empresa de los sueños de la gente que labura en esa empresa pero a veces lo más difícil es despertarse y hacerlo y eso es lo que te despierta y lo que te hace que sea lunes y sean las 8 de la mañana y tener ganas de arrancar de laburar o sea está buenísimo soñar está buenísimo llevar todo a un lugar pero está buenísimo despertarse y hacerlo en serio cuando hablamos de cumplir un sueño un poco es eso entonces toda la gente que hoy en día labura en paisanos yo creo que disfruta de lo que está viviendo no nos quedemos en soñar quedémonos en vivirlo y acá un poco estamos tratando de ir lo más ágil posible para darles conceptos y abrir algunas puertas y hoy hay algo donde todo el mundo está hablando de la agilidad y la agilidad como tal es como algo que medio que se puso de moda y en realidad lo que está bueno es desglosar un poco de qué se trata y ver cómo eso se usa para nuestros emprendimientos para nuestra cotidianidad y un poco con Santi lo que pusimos fue estos tres hitos o tres palabras uy se me fue estos tres hitos o palabras porque no tiene que ser perfecto acá si querés contarlo vos como un proceso pero hay algo en donde el intento es mejor que la nada y el aprender es algo que hace que uno crezca y la mejora es algo que está siempre presente yo creo que de los 15 años que se emprendo esta es la mejor versión de la empresa que yo quiero tener y no estoy conforme y a Santi le debe pasar lo mismo quiero un poco más quiero que sea mejor y quiero que revolucionar y bueno nada parece que es un poco eso agilidad hoy en día escuchamos o leemos o estudiamos todo el tiempo lo que son las metodologías ágiles y por ahí nosotros lo tomamos más allá como si fuera una metodología lo tomamos como una filosofía ser ágil es ser flexible y ser flexible es saber cambiar rápido para que lograra el objetivo una vez leí hay un libro que se llama Lean Startup que fue uno de los libros que por ahí siempre recomiendo me dicen ¿cuál libro recomendás? este hay que leerlo sí o sí que habla de iterar iterar es probar una vez que lo probás bueno no sé si escucharon todos la frase equivocate rápido bueno pero para mí no es equivocate porque es intentá equivocarte ya arranca es piantabotos la parte arranca errado es piantabotos es intentar es intentar a partir de esa cuestión que intentás aprendés y ese aprendizaje te sirve para mejorarlo no hay que trabarse en ninguno de los tres lugares una vez que mejoraste volvé a intentar algo nuevo y constantemente hay que hacer ese circuito de crecimiento yo siempre le digo a los paisanos yo no aprendí yo no aprendí a tener una empresa la empresa yo estoy aprendiendo la empresa hoy en día y crece porque intento cosas nuevas todo el tiempo hoy en día intentamos un montón de cosas disruptivas vamos intentando el no como primer palabra a mí me fastidia bastante entonces es intentar che me gustaría probar esta metodología de laburo este lenguaje de programación che vamos con esta escuela de diseño bueno intentalo y si no funciona hay que ser lo suficientemente ágil para captar un aprendizaje de eso que no funcionó y captar un aprendizaje también de lo que sí funcionó técnicamente se dicen pain points y bliss points pero hay que entender decirlo en español decirlo en español puntos de dolor y puntos de satisfacción tenemos que entender para aprender primero hay que entender hay que entender qué pasó analizarlo juntarse con el equipo ver por qué pasó y a partir de lo que pasó volver a hacerlo mejor como todo como un dibujo como cuando éramos chiquititos y estábamos aprendiendo a hablar tener miedo tener ser tíbido en eso de no intentar hace que nunca mejores ¿por qué? porque nadie te enseña a hacer las cosas de la manera que te gusta hacerlas primero lo tenés que experimentar en carne propia para poder aprender y poder mejorar constantemente hace poco al equipo al equipo de Conamor tuvimos una capacitación interna y les hablé del concepto de ser distintos y cuando hablé del concepto de ser distintos tenía que ver con que no queremos ser ni mejores ni peores que otros sino que queríamos encontrar un punto de diferenciación y ese punto de diferenciación se encuentra en esto que dice Santi en estar todo el tiempo como en movimiento y en fluidez para ver cómo ser mejor o como para probar cosas todo el tiempo ¿no? y hay algo que es clave y que todos los emprendedores lo hacemos o sea por agenda o porque nos da fiaca o por lo que sea que es la procrastinación no sé si alguno cada tanto abro el chat pero no sé si alguno procrastina mucho no sé si saben lo que es procrastinar pero dejarlo para más adelante patear las cosas decir esto lo voy a hacer después y por ahí es un no sé hacer facturas y mandarle facturas a los clientes un ejemplo o tachar tareas y la realidad es que esto pensando lo pusimos porque obviamente esto es una cumbre de emprendedores y cuando uno ¿Handar facturas de medialunas o facturas de cobrar? Facturas de cobrar las de medialunas las hacemos a la mañana siempre hay algo ahí que uno como emprendedor siempre quiere hacerlo lindo y nunca y digo Santi vos tenés una empresa igual que yo hace muchos años nunca querés hacerlo feo y uno procrastina y a veces uno tiene que hacer todo porque es el dueño y la realidad es que hay un montón de espacios para no procrastinar a los cuales les recomiendo que busquen herramientas para no procrastinar porque si van a emprender la clave es aprender a no hacerlo y hay un montón de herramientas siempre van a siempre van a quedar cosas en la lista de tareas siempre va a haber el tema es saber priorizar lo más importante es tenés que a ver yo me levanto todos los lunes y lo primero que hago cuando prendo la compu es ver lo que tengo que hacer y priorizo es priorizar yo creo que no existen no tengo tiempo si no no era importante en este momento con respecto hago un check para atrás ser únicos por ahí es raro es distinto yo lo veo más desde ser genuinos si vos sos vos es como el ADN el ADN no hay uno repetido cada vez que uno es más uno va a ser quien quiere ser entonces no 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 mi motivación no es ser distinto al otro sino ser yo y lo mismo busco en la gente siempre que alguien entre en paisanos le decimos esperamos que seas más vos que nunca entonces eso es lo que nos hace únicos ser cada uno quien quiere ser y lo mismo pasa con el tema de procrastinar o sea por ahí no es pero a ver hay gente que si tiene el vicio de de creer que no es el momento indicado para hacer algo no importa hay que saber priorizar lo importante porque es lo que te va a llevar al gran objetivo que a ver dependiendo como lo ve uno el tema del objetivo para mí es una brújula para disfrutar todos los días pero si vos te la pasás teniendo miedo porque la procrastinación es un resultado de un sentimiento que es el miedo entonces si tenés miedo a hacer las cosas hablá con alguien y tirate que siempre tenemos la habilidad de saber caer bien entonces el hecho de no hacer algo por miedo es lo que te lleva a procrastinar y a que nunca cumplas con lo que soñás total eso que dijiste de lo genuino internamente nosotros cuando contratamos a alguien le hablamos del brillo que venga a brillar que es esto como bueno lo que vos sos vení a dejar lo que vos tenés para dar y es exactamente igual y le hablamos de esta cosa del brillo que es en donde uno se luce y me parece que es un poco lo que tenemos que contar como dueños y esta frase yo se la tomé a Gustavo Samuelian que estaba hoy dando una charla también que es un emprendedor de rumbo de la moda y se la conté a Santi hace un tiempo y nos pareció espectacular y la pusimos porque tenemos que entender que a la hora de emprender no hay nadie que sea más capo o menos capo o que sepa más o que sepa menos y que siempre la opinión de alguien puede venir por algo y un poco es eso el entender que todos somos el boludo de alguien nos pone en un lugar como mucho más humano y nos pone en un lugar mucho más ameno también en esto con Santi coincidimos nos reímos cuando se lo conté nos reímos y hay algo en donde coincidimos y nos parece que está bueno saber que como emprendedores no hay que creérsela que cuando uno se la cree pierde ¿no? Sí, sí ir para adelante ser valiente no es no tener miedo o sea ayer lo escuché en la tele que ser valiente es ir para adelante aunque tengas miedo y la realidad es que a veces el quedar como un boludo en el caso de mí por ejemplo era un gran factor de por ahí no intentar y la realidad es que cuando uno siempre como dice acá todos somos el boludo de alguien hasta a veces el peor es cuando uno es el boludo de uno mismo no sé es como cantar en público te sentís medio salamín entonces va en mi caso hay gente que le encanta pero emprender es lo mismo es estar todo el tiempo exponiéndote exponiéndote enfrente a los clientes exponiéndote enfrente o en este momento a ustedes probablemente debo haber dicho alguna boludez exponerte enfrente a tu equipo también porque uno como humano y sobre todo como personas que tenemos empatía estamos todo el tiempo exponiéndonos entonces mientras menos nos importe el ridículo mientras menos nos importe equivocarnos es cuando va a pasar todo lo que hablamos antes vamos a aprender vamos a volver a intentar vamos a poder disfrutar ser plenos ser genuinos que es un poco lo que cuando uno habla de disfrutar del camino es porque no es disfrutarlo es levantarte a la mañana y tener ganas que es un poco que a la hora de emprender a veces cuesta porque siempre tenés alguna noticia que no te es feliz pero disfrutarlo disfrutarlo hasta hay que disfrutar de los quilombos porque al final del día es lo que te va a hacer cada vez más grande entonces un poco conceptualizar en esta frase que es un chiste pero estaba cuando me la contó Ger me cagué la risa me sentí muy identificado no importa donde estés en la escala en el rol en el momento de tu vida que estés siempre va a haber alguien que te va a ver como un boludo y es problema de él no es problema mío si alguien tiene tiempo de estar viendo a la gente como eso es problema de esa persona no es tuyo vos tenés que disfrutar y hacer lo que te hace feliz que al final del día es lo que te va a llevar a que cuando mires para atrás digas la puta madre estoy haciendo algo que me encanta que lo disfruto y que está ayudando a un montón de personas que es lo que hace que la cultura en las comunidades por ahí sean mucho más sanas y aparte lo pusimos a esto porque muchas veces cuando uno viene con una edición medio rupturista o tiene una idea media loca o tiene una idea que parece que es distinta la gente te va a criticar y yo a todo el mundo le digo háganlo igual porque lo van a criticar igual por bien o por mal anímense a hacer y después si se equivocan reconstruyan un poquito y acomoden porque la crítica va a estar siempre es que hay gente que tiene tiempo de criticar no le den bola no le den bola y me gustaría recomendarles un video que no sé Santi si te lo mandé creo que sí el de Johnny Walker del hombre que caminó 200 años que es es una historia de 6 minutos que es espectacular que es de cómo Johnny Walker nació y cómo la cultura y cómo la contracultura del Keep Walking se transformó en un mantra y eso es espectacular porque hay algo donde un producto se transformó en algo contracultural porque tiene una tiene una base sólida de idea es un poco lo que hablábamos al principio y terminamos y abrimos preguntas muy agradecidos de estar acá las preguntas son bienvenidas pueden abrir micrófono para preguntar si quieren la gente de la UP nos deja no no les debo unas preguntas perdón perdón tenemos una acá de Mariana dice a Santi Germán dice ¿cómo es el proceso de selección de su capital humano? ya la contestamos todas esas las contestamos ah ok entonces no no hay más entonces Patricia ¿cómo trabajan las habilidades blandas? si a ver nosotros usamos un ritual que se llama retrospectiva la retro para los amigos donde después de hacer un un proyecto o terminar una tarea de un proyecto nos juntamos y y y somos muy francos entre nosotros a ver siempre que hablemos sobre el proyecto vale criticar porque estamos criticando algo que se hizo como equipo entonces ¿cómo se laburan las habilidades blandas? primero y principal sabiendo escuchar sabiendo reconocer que estás hablando con alguien que el mensaje le tiene que llegar de cierta forma o sea un mensaje tiene que tener un emisor y un receptor y nosotros siempre en estos procesos tratamos de hablar para el receptor no como emisor cuando empezamos a escupir cosas no sirven no llega el mensaje entonces ¿cómo lo hacemos? de esa manera y también tenemos un equipo que se dedica pura y exclusivamente a lo que es talento y cultura entonces tienen entrevistas uno a uno y somos muy sinceros muy francos en decir qué se puede mejorar como parte del equipo y nada escuchando a ver la mejor forma es escuchando a ver creo que hay preguntas ¿cuál es la mejor pregunta que hacer durante la entrevista para saber si la persona encaja en tu cultura? hago grandes preguntas si hay algún paisano que tire la que le pregunte pero Martín Acosta es paisano ¿no? Martín Acosta es de este lado ¿no? el loco ¿por qué estás acá? ¿por qué están acá? si es tipo solamente para buscar un laburo está bien pero ¿por qué querés buscar este laburo? saber bien qué quieren depende también cuáles son los los hitos que necesites que tengas esa cultura va a ser la mejor pregunta nosotros siempre tratamos de buscar gente honesta responsable que sea alegre que sea muy apasionada entonces el por qué de cada cuestión de esas hay que ser creativos no tengo un guión a mí yo por ahí soy más improvisado a la hora de 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 entrevistar porque hago la entrevista por ahí más cultural pero dependiendo cómo se va dando la charla es es la pregunta igual la mejor pregunta es la repregunta de la respuesta esa es la que te termina dándola o un silencio un silencio también te da muy buenas respuestas es verdad acá Martín dice que una pregunta que le hizo que vos le hiciste es qué le recomendarías a una persona que está empezando a programar que esa pregunta le hiciste a él en la entrevista lo cual está buenísimo yo particularmente pregunto qué intereses qué cosas le interesan y hablamos de sus intereses y hablamos de sus perspectivas y hay algo en donde tratamos de entender cuáles son sus universos y un poco no tiene que ver con lo laboral sino entender si no sé en nuestro caso miramos mucho si hay gente que tiene perspectiva de solidaridad o si tiene perspectiva de género o si tienen alguna inquietud como de golpe hay algo en donde a mí me interesa un montón nuestra líder de proyectos escala montañismo por ejemplo y tiene mucha disciplina el montañismo entonces hay algo donde es interesante tomar eso para interpretar pero es muy particular a mí Santi me preguntó están todos los paisanos olvídate están todos acá me preguntó cuál es mi meta corto plazo y largo plazo qué es lo que quiero para mi vida y eso me voló la cabeza y es que sí uno tiene que preguntar las inquietudes me parece que parte de es muy viejo pensar yo siempre hablo con nuestros clientes de algo que para mí es clave que es si yo le vendo a alguien que es un ingeniero de seguridad de higiene no me lo tengo que imaginar con un casco del tipo me lo tengo que imaginar relajado todos se lo imaginan con el casco entonces hay algo donde no me tengo que imaginar administrativo atrás de un Excel lo tengo que imaginar persona y me parece que eso es la base que es lo que hace más allá del Excel tal cual la base es lo que es la persona y me parece que el mood de las empresas hoy o las empresas nuevas porque tal vez las empresas de antes eran distintas tienen esta sinergia de gente y hacen que la diversidad los perfiles distintos las inquietudes de la gente porque también es donde viene alguien y te dice tengo esta inquietud y tal vez hay iniciativas del equipo lo cual es espectacular es porque hay una apertura y esa apertura me parece que es lo que tiene que suceder hoy aparte cuando uno cuando uno se suma a un equipo lo que más puede aportar más allá de lo que uno está buscando es lo que no estaba buscando porque nosotros tenemos muy claro que a veces necesitamos un desarrollador que sepa React Native ok eso es lo que necesito cuál es el valor agregado esas cosas que van a darte más allá de la cuestión específica que se está buscando es lo que hace que el equipo sea cada vez mejor y eso se da mucho que por ahí es un aprendizaje de la vida el Locu es un tremendo desarrollador de software pero es el que abre todas las metaps de los viernes porque le gusta tiene muy buena voz entonces agarra y hace la presentación de la metaps del día y eso es un valor que nunca lo pensamos pero para el equipo ya es como un es parte de es como un clásico que tenemos es un clásico claro son como las pastas del domingo lo que decís de la mitad está bueno contar cómo es eso porque las empresas no pasan y de hecho yo con amor lo empecé a hacer después que empecé a trabajar con Paisano empezar a tener como reuniones con el equipo para contar cosas y tenemos ahora los lunes unas reuniones de 5 minutos que nos contamos en qué andamos se choría un poco ahí un poco de lo que hacen ustedes y me parece que está buenísimo porque la distancia hay que acortarla y que hoy los emprendedores tienen que entender que la gente no es de 10 a 18 sino que en el camino le están pasando cosas o hace procesos o hay cosas en donde van automático entonces nada como que esto de las metaps que hace Sandy con su equipo o los mates ágiles que hacen como momentos que son de conexión o nosotros hacemos las reuniones de 5 minutos donde cada uno cada persona del equipo cuenta en qué anda y modera una vez por semana a alguien distinto y entonces le da su impronta hace que la gente esté más cerca y me parece que es el camino ¿cómo no perder la cultura del día cuando pasa el tiempo? era una gran fue una gran eso fue un gran aprendizaje que tuvimos nosotros cuando vimos que empezamos a crecer exponencial nosotros ya somos un equipo de casi 70 personas y cuando vimos que se empezó a acelerar el crecimiento del equipo otro libro que recomiendo hay un libro que se llama Animales a Dioses que habla de la cultura de la cultura de las de las sociedades lo que no quisimos perder en todo ese proceso de crecimiento era el mensaje era el mensaje que nos llevaba en esa cultura y a partir de eso Mar hizo todo un laburo de entender cuáles eran esas palabras que representaban nuestra cultura entonces lo que terminamos haciendo fue un ejercicio donde todos abrimos nuestro corazón y dijimos che que es lo que para nosotros es imprescindible de por qué estamos acá y terminamos recolectando colectivamente cuatro valores que hoy en día son como nuestros cuatro mandamientos digamos entonces un poco lo que hicimos fue entender que la cultura no era mía no era de la empresa era del equipo y abrimos abrimos el debate todos juntos y terminamos encontrando por suerte que muchas cuestiones que pasaban de cultura estaban muy alineadas a lo que nosotros empezamos pero lo más fácil para entender y para hacer que una empresa no pierda su cultura es entender que la cultura va más allá de la empresa y es estar todo el tiempo laburando en que eso pase cuando cuando presentaste hicimos hace poco un cambio de identidad con paisanos que fue no sé el 20 de julio el día de la bandera Santi hizo una presentación y yo tenía una presentación igual para con amor y los dos dijimos lo mismo al equipo que es él dijo paisanos son ustedes y yo dije con amor son ustedes yo tenía la presentación hecha y dije che boludo es hermoso esto porque hay algo donde la gente es la cultura del lugar no es uno uno es uno suelta y ese sueño es de uno pero lo termina soltando para que sea más grande y hay algo donde se transforma en algo más revolucionario porque uno pone una base y me parece que está buenísimo que pase esto de son ustedes digo como que no es como antes que era bueno es mi empresa y yo soy el que digo hoy es como mucho más blando todo gracias a vos Néstor por preguntar y Néstor está preguntando algo lo perdí porque hay una pregunta más de Néstor acá porque pasa muy rápido había una pregunta para que la busco Santi porque era para vos creo que ya la respondiste igual la perdí la perdí acá cómo asegurás de no perderle vista a la cultura en tu empresa el día a día con el pasar de los años alto tema sí ahí es entendiendo que la cultura es algo que hay que regar todos los días es de la empresa no es de uno es del equipo ni siquiera es de la empresa y a ver un poco lo que buscamos es que esa cultura trascienda y que cada persona que por ahí se va del equipo o cada startup o cada empresa que labura con nosotros se lleve algo de eso porque es un poco el propósito el propósito trasciende al negocio me parece entonces para nosotros el que sea un lugar un lugar donde busquemos la pasión para generar un cambio y un challenge con el diario de lo que hacemos es un poco lo que queremos que se contagie entonces estar atentos y ser conscientes de que es algo que pasa la cultura por ahí la empresa tiene una cultura de mierda y bueno ya es así y está así y queda así bueno se puede laburar para revertirlo pero es la cultura es no se genera no se fabrica es así y tenés que ser uno como fundador por ahí tiene que ser el que más lo lleve en carne viva pero es la cultura es y va a ser siempre y va a cambiar no es siempre la misma porque depende de quien esté en el equipo como cierre de encuentro me parece que está bueno contarles a los emprendedores que antes uno pensaba cuando fundaba una empresa en esto que decía el marketing y los libros de Kotler y eso que era la misión la visión los valores y tal vez hoy hay cosas que son mucho más profundas que la misión la visión y los valores como por ejemplo la cultura el propósito cosas que son como mucho más profundas y que tienen que ver con la razón de ser de la compañía y que tal vez te lo digo Santi porque me parece que es algo que lo podemos contar para que cuando piensen no piensen solo en la visión y la misión y los valores que es algo como que tal vez ya quedó chico para las definiciones de los nuevos emprendedores hay algo en donde el propósito y la cultura van de la mano de todo esto también y como que un poco lo reemplazan hay un hay un tipo que se llama Peter Drucker que dijo una vez que la cultura se desayuna la estrategia total bueno bueno ejemplos de cómo regamos la cultura nosotros implementamos los tiquis en paisanos que son es un channel en Slack que cuando alguien tiene un un acto de compañerismo un acto de humildad un acto de pasión o un acto de gratitud con otro paisano lo reconocemos y le mandamos un meme y bueno eso es un MVP digamos una prueba de ver cómo podemos ir regándolo y fue un éxito lo implementamos hace un tiempito y creo que es el channel del Slack que más movimiento tiene estamos todo el tiempo reconociéndonos cosas entonces la mejor forma de regarlo es reconocerlo primero conocerlo cuáles son tus valores culturales y después reconocerlo ir validándolo y estando todo el tiempo volviendo a la raíz al ADN bueno alguna pregunta más ya estamos cerrando Germán Upe vos que maneja el timing estamos muy bien preguntaba por el video que recomendaban de la persona que caminó que no llego a escuchar ah es un video de Johnny Walker que es el hombre que caminó alrededor del mundo que es espectacular es una sola toma que dura 6 minutos buscalo el hombre que caminó alrededor del mundo es espectacular se los recontra recomiendo vos lo viste Santi yo te lo mandé si si aparte no solamente el mensaje es bueno sino que la producción es espectacular si la producción es espectacular y el mensaje lo que tiene esto porque se los recomiendo porque habla de un emprendedor que empezó hace 200 años algo que hoy es una marca icónica y me parece que es espectacular y de hecho yo lo cito siempre y cito a otro emprendedor que es el dueño de Nike que sigue siendo el CEO global de Nike hoy y y el tipo empezó hace 50 años la marca o sea piensen que Nike tiene 50 años y hoy es lo que es esa marca mega mega global y el tipo sigue siendo el CEO y sigue siendo el director y tal o sea como que los sueños son alcanzables digo no es que es una cosa imposible de lograr digo tiempo nada más y ponerle objetivo nada de este lado si no hay más preguntas para que Germán no nos eche estamos para lo que necesiten pueden seguirnos somos dos personas que podríamos hablar toda la tarde así que si hay preguntas si podemos estar siete horas acá así que si no hay más preguntas estamos igual si nos quieren escribir por Instagram por LinkedIn con gusto nos pueden escribir les agradecemos por el tiempo y nos encantó compartir con ustedes cómo manejan el estrés en la empresa ese es un tema tratamos tratamos de no llegar al estrés pero nosotros tenemos una reunión semanal que es de trabajo en equipo se juntan todas las personas que laburan en el mismo equipo y cada equipo tiene un referente un referente ahí adentro y cuando detectamos que alguien por ahí está un poco fastidiado o está con temas personales también que a veces el estrés no se genera solo por el laburo es un conjunto de cosas que hace que una persona explote tratamos de detectarlo y a veces con darle un día libre o pasarlo a un proyecto por ahí que le que que le que le divierta más o lo que sea lo tratamos de prevenir pero la mejor forma es previniéndolo del estrés espera que explotó el chat a ver última pregunta y cerramos dice Trini gracias de animales a dioses se llama el libro de cultura nada gracias por estar estamos a disposición si nos quieren escribir nos buscan en instagram o en linkedin siempre le vamos a contestar tanto santi como yo somos muy parecidos contestamos a full saludando adiós gracias nos vemos besos a todos en el próximo video nos vemos en el próximo video